Ahí va el saludo misiones y el beso grande de posadas Caía la lluvia y yo lloraba, tu me dejaste cocinada Me abandonaste en la penumbra y hoy mi alma es una tumba Y no te olvido, no puedo hacerlo, no, 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 no Te sigo amando sin un consuelo, la vida Y aunque quiera olvidarme de ti no puedo, recuerdo tus besos No, no, no puedo olvidarte, no Si, y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí, olvidarte no Caía la lluvia y yo lloraba Tu me dejaste cocinada Me abandonaste en la penumbra Y hoy mi alma es una tumba Y no te olvido, no puedo hacerlo, no, 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 no Te sigo amando sin un consuelo Y aunque quiera olvidarme de ti no puedo, recuerdo tus besos No, 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 no puedo olvidarte, no Si, y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí, olvidarte no Si, y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí, olvidarte ¡Y ahí! ¡Ja, ja, ja! Si, y es que todo me recuerda a ti Gracias por ver el video.